¡Adiós! Así que he decidido comprarle un peluche con su cara. ¡Vamos a aprenderle! ¿Una espina o un peluche de tu cara? ¡Chulísima, eh! ¡Aaah! ¡Fíjate! Pero prefiero el peluche. ¿Este reno o un peluche de tu cara? El peluche, el peluche, esto no me gusta. ¿Este gato o un peluche con tu cara? ¡Oh, es muy mal!